Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy seguimos desde el Club Miramar. ¿Por qué? Porque esta semana queremos contarles a todos nuestros obedientes cómo pueden hacer sus fiestas temáticas. Hoy nuestra fiesta será con una temática hindú, pero ¿quién más que el recomendadísimo Ronald Rodríguez para que nos cuente un poco acerca de qué lleva esta decoración? Hola, Ronald. Muy buenos días. Hoy nuevamente desde el Club Miramar, con este clima delicioso que nos caracteriza en Barranca de Ormeja y, por supuesto, con la vista espectacular. Cuéntanos un poco acerca de si yo quiero una fiesta con temática hindú, ¿qué es lo que tiene que caracterizarla? Bueno, la temática hindú, su color principal es que es muy colorida. Y aquí la vamos a manejar con el color base, que va a ser el dorado. Para la mesa de invitados que vamos a organizar hoy, tenemos el camino de mesa, decoración, decoración, candelabros, bases con flores, homenaje y platos base. Aquí vemos, por ejemplo, Ronald, que estamos manejando mucho el dorado, pero estamos resaltando con amarillo, con fucsia. ¿Estos son los colores que deben de ir en la temática hindú? Esta cultura es muy colorida. De hecho, todos sus vestidos, sus casas todas son muy coloridas. De ahí viene la tendencia hindú. Bueno, entonces hoy les vamos a enseñar a cómo va a quedar nuestra mesa y, por supuesto, cómo se hacen estos arreglos florales. Nosotros, por ahora, queremos invitarlos a que usted conozca a Proyectos Sur, una empresa barranqueña que le tiene todos los destinos para que usted pueda disfrutar estas vacaciones. En esta nueva temporada, desconectate con los planes que Proyectos Sur trae para ti. Santa Marta, Cartagena, Cabo de la Vela, Toluco Veñas, El Cafetero y Boyacá. Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera, porque esta temporada venimos con toda. Con Proyectos Sur, ¡Viva la vacaciones de otra manera! Bueno, para la temática hindú es indispensable el centro de mesa. Voy a enseñarles un poco cómo hacer un centro de mesa. Aquí ya empecé utilizando las rosas y los claveles. Ahora voy a hacer la parte verde o el follaje. Vamos a continuar. Vamos a poner un poco de rusco. Para rellenar las zonas. Hay gente que, hay personas que primero ponen la parte verde, hay otros que ponen la parte de flores. Yo generalmente lo manejo primero la parte de flores. Es importante que todas queden cortadas a la altura. Y la parte verde que queden más, más, como lo decimos, que queden más, más metidas en el oasis, de tal manera que la flor resalte. Es importante, ¿no? Y ya está. 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 Les digo a los televidentes que me pueden contactar al Facebook Ronald Rodríguez Decorador y al celular 312-436-0134 Donde podréis hacerle sus cotizaciones, responder sus dudas Incluso al fanpage de En Casa TV también puede mandar sus preguntas acerca de decoración Como a manera de comentario, por un mensaje interno Tocar la vuelta al centro de mesa para ver que todas las partes queden rellenas Que no se vea el oasis Es importante que no se vea el oasis Que es la base en la cual se meten todas las flores y el follaje No se vea el oasis Ahora le vamos a dar un poco de color Con estas florecitas moradas Para llevar la misma tonalidad de colores de la temática hindú Hay que quitarle todas las hierbas muertas, las hojas muertas Eso no nos interesa para nuestro centro de mesa Y para finalizar es importante que el centro de mesa lo rociemos un poco con agüita Para que sus flores permanezcan frescas De lo contrario, así las ayudamos a que ellas estén siempre de un buen color Ahora pasamos a la mesa final Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36 Más que un yin, una familia Estamos ubicados en la avenida 36 frente a la escultura del Indio Pipatón Mister Dot Comidas Rápidas Estamos ubicados en la calle 22, número 45A-12 Barrio Iscredial Domicilios al 317-335-9482 Atendemos de 6pm a 11pm En esta nueva temporada Desconéctate con los planes que Proyectos Tours trae para ti Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero Y Boyacá Comunícate con una de nuestras asesoras para más información Vive las vacaciones de otra manera Porque esta temporada Venimos con toda Calidad Confianza Exactitud Responsabilidad Todo esto en Unidad Optométrica del Dr. Jiménez Mercería Milador nos tiene el más completo surtido en artículos para manualidades Confección y decoración Cierres, hilos, botones, pinturas para manualidades, pinceles, cursos y más Estamos ubicados en la carrera 23, número 4906, Barrio Colombia Duzán Publicidad Digital, diseño, impresión, instalación y publicidad Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander En Chicas y Chicos, tienda de ropa Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños Excelentes precios y la mejor atención Vital Centro de Estética Armoniza tu cuerpo y tu mente Somos especialistas en pestañas pelo a pelo Ubícanos en la calle 49A, número 1129, del Barrio Colombia Aparta tu cita al 313-461-2919 Vital Centro de Estética Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros Ya luego de haber conocido cómo se arma un centro de mesa Ahora sí vamos a mirar cómo nos va a quedar esta mesa espectacular de temática hindú Yo te voy a ir entonces pasando todos los adornos para que podamos mostrarle a nuestros televidentes Lo primero es poner un mantel En este caso vamos a utilizar un camino de mesa Tener pendiente que queden los dos lados iguales No se vayan a haber desnivelado Pues continuamos a nuestro centro de mesa principal Que en este caso es este jarrón con flores Vamos a los dos centros de mesa pequeños Por favor Los dos centros de mesa pequeños Gracias Continuamos con las dos lámparas por favor Yo soy muy amigo de tener muchas cosas en las mesas Soy un poco minimalista En este caso Ahora vamos con Como son dos candelabros Ponemos uno de este lado para el público Que va a estar en la parte superior Y otro de este lado para el público que va a estar en la parte inferior De nuestros invitados Por favor los platos base En este caso van a haber cuatro puestos Cuatro puestos Para cuatro invitados Y el otro invitado de este lado Continuamos con el homenaje Pásenlos todos por favor El tenedor va en la parte izquierda El cuchillo va en la parte derecha Así como lo usamos Y la cucharita de postre Va en la parte superior Del plato base Por favor Y ahora para finalizar Ahora finalizar Les mostramos la mesa completa Mercería Miladornos Tiene el más completo Surtido en artículos para manualidades Confección y decoración Cierres Hilos Botones Pinturas para manualidades Pinceles Cursos Y más Estamos ubicados en la carrera 23 Número 4906 Barrio Colombia Mister Dot Comidas rápidas Estamos ubicados en la calle 22 Número 45A12 Barrio Iscredial Domicilios al 317-335-9482 Atendemos de 6pm a 11pm En esta nueva temporada Desconéctate con los planes Que Proyectos Tours Trae para ti Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero Y Voyacá Comunícate con una de nuestras asesoras Para más información Vive las vacaciones De otra manera Porque esta temporada Venimos con toda Vital Centro de Estética Armoniza tu cuerpo y tu mente Somos especialistas en pestañas pelo a pelo Ubícanos en la calle 49A Número 1129 Del Barrio Colombia Aparta tu cita Al 313-461-2919 Vital Centro de Estética Saca la mejor versión de ti En Zona Training 36 Más que un jean Una familia Estamos ubicados en la avenida 36 Frente a la escultura del Indio Pipatón Duzán Publicidad Digital Diseño, Impresión, Instalación y Publicidad Estamos ubicados en la carrera 28 Número 4812 Barranca Bermeja Santander En Chicas y Chicos Tienda de Ropa Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas Para damas, caballeros, niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención Calidad Calidad Confianza Exactitud Responsabilidad Todo esto en Unidad Optométrica Del Dr. Jiménez Hola Jennifer, ¿qué tal? Y a todos nuestros televidentes en casa Recuerden que este 16 de julio La invitación es para darnos cita Allí en la discoteca La Jungla A partir de las 2 de la tarde En donde estaremos disputando Esta, la segunda batalla de DJ Acompañado con dos expertos en esta mañana Como lo es DJ Malón y DJ Spider Ellos estarán demostrando su talento a través de acapellas Ritmo, movimiento en sus unidades Para esto, en nuestra segunda batalla de DJs Estarán enfrentando con grandes DJs de la ciudad de Medellín Y de la ciudad de Bucaramanga Así que ya lo sabe mi gente en casa Que este 16 de julio La invitación es para que nos encontremos allí En la discoteca La Jungla En donde veremos a los grandes exponentes de la vida nocturna A través de esas mezclas que nos hacen vibrar el alma Y nos hacen vibrar el espíritu Agradecimiento por supuesto a la cervecería Sport Bar Y a todos nuestros patrocinadores Que han creído en este, nuestra segunda batalla de DJs Transmitiendo desde aquí Desde el Club Miramar Así que, los dejo con algo de buena música mi gente Chao, chao Buenos días Hoy les voy a hablar del servicio especial Que tenemos en la casa Que es el Royal El Royal es un producto estrella Porque está hecho a base de diamantes Que lo ponemos desde la palma de las manos Hasta el codo Y de los pies a la rodilla Nos permite penetrar profundamente En las células muertas que tenemos en la piel Con nuestro efecto borrador Y lo que hace es que nos ayuda a disminuir Las manchas que tenemos en la piel Y las mejora, las atenúa Y va a hacer que tengamos una mejor apariencia Después de esto, hacemos un proceso de hidratación profunda de la piel Y aplicamos unos aceites, una veloterapia Y ponemos unas pindas especiales Que son unos comprimidos de hierbas aromáticas Que nos permite que después de una esfoliación profunda Podamos hidratar la piel y quedar absolutamente suave Y con Beauty Queens Ustedes pueden garantizar que van a tener un excelente servicio Y van a ver el cambio de su piel Muchísimas gracias Buenos días televidentes en casa Hoy nuestra pregunta televidente es Si es adecuado tomar vitamínicos durante el embarazo Durante el embarazo es conveniente Hacer un suplemento vitamínico Tanto de ácido fólico como sulfato feroz Y carbonato de calcio Idealmente la mujer en embarazo debe mantener Una adecuada alimentación durante sus 9 meses de gestación Pero se aconseja el consumo de ácido fólico Para evitar defectos en el sistema nervioso central del bebé Y reforzar la parte de las vitaminas Con sulfato feroz o carbonato de calcio como tal Un saludo para todos los televidentes de casa Nos encontramos hoy en CardioFitness IPS Pero ustedes se preguntarán ¿Qué es CardioFitness IPS? CardioFitness IPS es una clínica especializada en todos los servicios de estética Tanto en procedimientos invasivos como no invasivos En los procedimientos invasivos podemos contar con todos los procedimientos de cirugía estética ¿Como cuáles? Como lipolaser, liposucción tradicional, mamoplastia aumento, mamoplastia de reducción, pexia mamaria, altominoplastia Todo esto es llevado de la mano también con un cirujano plástico y estético Aparte contamos con servicios tales como la estética facial y corporal ¿Qué servicios prestamos en estas áreas? Les ofrezamos todos los aparatos o aparatología que están de última punta en el mercado Como la criolipólisis, el lipomasage, la ultracavitación, la lipólisis láser no invasiva Y todos los demás equipos que deben contar una estética para brindarles a ustedes la mejor atención Entonces los esperamos aquí en Cardio Business IPS en la calle 58 número 2717 en Bárbarán Para poderlos atender con mucho gusto El teléfono es 602-6301 que es el teléfono pico de nuestra recepcionista Hola, muy buenos días, aquí mis queridos televidentes de En Casa, este gran programa Que les habla mucho de la actividad física, de cuidarse, de mejorar su estilo de vida De buscar un objetivo, sea bajar de peso, sea tonificar, o sea aumentar masa muscular O sea, mantener mi cuerpo activo, sentirme bien, verme bien Y bueno, estos tips o ayuda a esa información para los expertos Y que nosotros día a día trabajamos, nos preparamos para brindarles un mayor conocimiento No solamente entrenamiento, sino educación Para que ustedes sepan el por qué entrenan, el por qué hay que cuidarse, el por qué hay que comer bien Y el por qué seguir este gran programa en casa Y bueno, para muchas personas que inician su entrenamiento Que van a empezar a entrenar y de pronto no saben qué comida hay que dejar Para empezar a generar esos cambios físicos del cuerpo Entonces, los que preguntan, bueno yo voy a empezar a entrenar Y qué comida debo dejar para empezar a mi proceso Bueno, lo principal, primero, para esas personas Primero hay que hacerse una valoración Una valoración médica, es lo inicial Segundo, dejar las gaseosas ¿Sí? Tercero, dejar los fritos De las grasas, que entre semana, que las comidas La comida rápida Que comer tarde, la noche, comida pesada Entonces esas comidas Son muy graves Y lo que les va a empezar a hacer es Subir los de peso Tener una mayor, una mala digestión Y que al día siguiente se van a sentir muy mal Otras comidas que también tienen que dejar O es que traten de que en los almuerzos, en las comidas Ingerir la comida con agua Dejar los jugos Dejar los jugos para las medias tardes Para las medias mañanas ¿Sí? Otros alimentos También que Que tienen que dejar de comer Los dulces Que Los jugos con mucho azúcar Entonces, esos Los alimentos O bebidas Que de pronto No les van a ayudar Tanto en el proceso De iniciar Sus cambios Entonces Ojo Tengan con mucha claridad Lo básico Yo vuelvo y repito Las gaseosas Los fritos Las comidas rápidas Entre semana Día y noche Las gaseosas Los dulces Son cosas Que no les van a hacer viables Para su cambio Entonces los invito A que se cuiden Los invito a que Empiecen A cambiar lo malo Por lo bueno O sea Esas comidas Malas Que no les va a ayudar En los cambios A que busquen Esa comida Saludable Que si les va a ayudar A tomar un cambio físico Un cambio notable En su cuerpo Cuídense mucho Prepárense Entrénense Edúquense Y llegan Y llegan Este gran programa Soy Andrés Urán De zona Traning 36 Estamos ubicados Frente al monumento Cacique Pipatón En la avenida 36 Los esperamos Muy buenos días Televidentes En casa En relación a la pregunta De que si la comida de sal O la comida casera Ocasiona mal olor En los perros Les puedo decir Que eso no es cierto O sea Eso sigue siendo un mito ¿Por qué? Porque generalmente Los perros Las causas Por las cuales Ellos toman olor a feo Es ocasionado Por diferentes problemas Que están relacionados Con problemas dermatológicos Exclusivamente O problemas en los oídos O problemas a nivel de la boca Eso Hay una acumulación De bacterias Por diferentes patologías Que generan Una liberación De unas sustancias Que se llaman toxinas Y esas toxinas Son las que generan Un mal olor Entonces El alimento casero No tampoco es el indicado Correctamente Para las mascotas Porque quedarían Desbalanceados Entonces Los animales Lo que se necesita Es hacer un alimento Nutricional balanceado De esta forma Existen los concentrados Comerciales O los alimentos Balanceados comerciales Que ya Su médico veterinario Le dirá Cuáles son los más Los más Esto Acordes De acuerdo A la raza De acuerdo A la especie Y de acuerdo A la edad De la mascota Bueno y así Damos por terminado Nuestro programa El día de hoy Así queda Nuestra mesa Con la decoración Indú Recuerde que si usted Quiere alguna decoración En especial Ronald Rodríguez Decorador Hace sus sueños Realidad Y a él Lo pueden contactar Así es Jennifer Finalmente Queda nuestra mesa Así Y claro que sí Me pueden contactar Al 312-436-0134 Y al fanpage Ronald Rodríguez Decorador Allí daré Respuesta a todas Sus inquietudes Y cotizaciones En cuanto a decoración Bueno a todos ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos Un saludo muy especial Por supuesto Un agradecimiento También muy especial Al Club Miramar Que nos prestó Sus instalaciones Para nosotros Poder realizar Nuestro programa En casa A ustedes Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos